¿Estás filmando? Sí. Ahora todo se puede poner para atrás cuando yo cierre. Si no, no pasa nada. Acá viajan perros. ¿Esto lo querés acomodado para atrás? ¿O no te importa? No, me ha ido porque se pudieron la ver, ¿no? Ahí está acomodado. Esto no tiene venta. Claro, vos estás como el culo. Yo trato de dejarte el lugar, pero no es fácil. Y si vos no te podés mover más para allá, ¿no? No veo nada. Yo te hago preguntas. No, nos quedan en el aire. ¿Y si te ponemos algunas bolsas o...? No, no, pero yo estoy... No hay problema. Pensábamos que pasáramos una perra para atrás y acá tuvieras una cienchita. No, yo estaba... ¿Por? Pues me da miedo. Qué raro. ¿Qué es lo que es raro? Flor, queríamos viajar juntos y... Sí, mi amor. Nos separa... Todo. ...el capitalismo. Bueno, cuando estés preso... Todavía... Yo creo... O vos, che, podés estar presa. ¿Por qué les...? Si la reja no sabés. Sé más propenso al delito yo. No sé, me suena más ser. Qué sé yo. ¿Qué? Otro colso. Por favor. Federal. Vos tenés que estar todas las... Todas las veces así. Sí. Se me da el aire. ¿Le pasás ahí el acolchado, por ejemplo? ¿Qué? huevo. Huevo. No. No te chupe los huevos, che. ¿Bueno, listo? Tranquilo porque alguien puede traernos atrás... Que todaval en el lugar de sobra. Un perro, no, no, no. ¿Lulú? Ay vos estás nerviosa por tu cachorrita. Tengo varias. ¿Lo choco por eso? ¿Cómo estás Flor? Por eso, diga lo que te dije. El perro me mira. Vamos, vamos. Tenés 5 horas para hacerte amigo de los animales. ¿Qué? ¿La sodia? La sodia le da miedo. La sodia le da miedo. Lulú la va a curar. Lulú, dale besitos a Flor. ¿Sabés quién tendrá que ir atrás? La perra. Y yo, bueno, adelante con ustedes. Para mí, Florencia puede viajar perfectamente. Cocori, la otra es que vos manejes. Si vos te sentís muy incómodo. No, no, no pasa por la incomodidad física. La incomodidad mental. Pasa que seguramente los recuerdos del encierro momentá. ¿Verdad? 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 Se me hacen muy intrigas. ¿Verdad? 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 Se quiere bajar. ¿Federico? ¿Qué, mi amor? ¿Vos? Me dijo el nombre completo de malas señales. Se quiere bajar. ¿Te querés bajar? No, yo quería que vos, que estás adelante, compres una comida. ¿Que yo haga qué? ¿Compras una comida? Sí. ¿Estás ahí? Ahí vengo. ¿Vos querés para ir a cosas? Nosotros ya comíamos. ¿Golosinas, chicles? Estamos cagando de hambre. ¿Estamos cagando de hambre? Sí, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Comemos? ¿Compramos algo? ¿No quieren hacer 100 kilómetros y parar? Que nos vendría bien a todos. Mirá, mi mujer no espera eso el tiempo. ¿Eh? ¿Cómo andan los precios atrás? Mal. ¿Le puedo traer algo a ella que coma mientras? Bueno, si me dicen que vamos a parar en una hora, en dos horas. Lo que podríamos hacer es que cambiemos los lugares, ya que Cocoli es claustrofóbico, viaje acá adelante y yo viajo atrás. ¿No es claustrofóbico? ¿No es claustrofobia lo que tenemos? No, yo simplemente quiero que se amen, que estén juntos. Están revolcados en la parte de atrás de la camioneta. Ah, es manipulador entonces. Ah, sí, ahí está tu amigo. Malali, Malali, tu amigo acaba de estar estacionado ahí. Cede. ¿Qué, mi amor? Me parece que... No grabé, no grabé. Dos Joel de China. ¿Esto es que me llevas con el equipo? nos vamos de puta tenés que hacer lo que está en la manada tenés que acompañarnos son los técnicos la gente miedo bajarte de taxi nos metemos así como en la casita y había no sé 15 chabones y una puta no te la puedo creer estoy con el director de fotografía viste todo no 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 vamos no no sé qué y sale uno tipo un indígena no vengan que atrás de la casita hay otra casita más no no gracias gracias y fuimos a uno como un circuito de cabarets donde bailan las minas con Ricardo Arjona hay una que bailaba un tema en el caño de Arjona era lo más quien se puede excitar con Ricardo Arjona y una mina se da mujer y la mina bailando yo me sentía era como una mezcla de viste las películas de esa de Michael Mann porque tiene tiene vidrio tiene neón parecía división Miami era muy grosso el lugar era como en las películas nunca había visto uno viste uno dice ¿cómo acá existe la posta? con esta cara enotervada y dormida yo viajé ¿a quién se parece Shrek cuando es así? ¿a quién se parece Shrek? no a nadie se vuelve humano pero le veo una cara conocida no ¿qué es? no te vinimos con el roll no te vayas pelotas ahí está mirá la picol ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, soy amigo ¿Qué? ¿Puedo? ¿Estás listo de ruedas? ¿Estás listo de enfrentas lo que tienes que enfrentar? ¿No quieres enfrentar a este momento? ¿Estás listo de ruedas? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias. 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 Me alegro al cielo y pienso no creer ¡Lucha de gigantes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué van a hacer después? ¿Almorzan? Cuando ustedes llegan, nosotros ya almorzamos. Ay, ¿qué nos queréis? ¿Cuánto fuiste? Yo ya fui, ¿no? Estábamos pensando hacer unos fideos. Nos fuimos toda la casa. Nos fuimos toda la casa. Hagan corto la parte del mar, que es lo más fío de todo. ¿Van a comer, verdad? ¿Van a comer? ¿Fideos? No, no creo. ¿Desayunaron recién? Sí. ¿Dejamos hechos fideos fronteras? Pero nunca nos fuimos. Pero bueno, no. Súper eso. O sea, esto no va. Vamos y volvemos. Tenemos que ir juntos a todos lados. Bueno, contamos para los fieles. Tratemos de apurar. ¡No! ¡No! ¡Ya quedó el mar en la cama! ¡Ay, Pablo fuerte! ¡No está ahí! ¡Carri! ¡Carri, no te vi! ¡Carri! ¡Te quiero! ¡Carri! ¿Dormiste bien? ¡Te gustó el artillo! ¡Me encantó! ¿Quién ardebónico? No, no. Lo que pasa es que estoy haciendo la película. ¡Vos sé para ganar fideos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 me habló de esa casa, era del dueño de Crítica, ¿cómo se llama? Sí, claro, ahí en Doctor Cuatro. Ah, el pintor mexicano que no es Diego Rivera, que lo hace Antonio Banderas en la película de Fría Calo. Orozco era, me parece, que vino acá en una época. Sí, sí, que hizo varias casas. ¿Cómo se llama el director de Crítica? No, no sé. Pero Crítica, ¿cómo conoces Crítica? Para mí es... Porque es un diario de los 30. Claro, una esquina, muy importante. Y, sí, me estoy en el... Nos encontramos en Crítica... Natalia Botana. ¿Qué sos, Borges, boludo, a contarte algo? Natalia Botana. Es que... No, 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 no quiero decir estúpidas. Mirá qué buen lugar, Pablo, este, la tenés que filmar mucho. Me gusta mucho este lugar. De una travesura, con mis amigos adolescentes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. También, Joan, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Se escuchó? ¿Qué entendés? No, se subió. Te traje amar de plata. Te traje. Mi mujer no quiere que la filmen, flaco. ¿A poco? ¿Te gusta que te filmen? Bueno, en realidad quiere que la filmes. Entonces, la película la nueva película de Bogotá, con esta época de ganas, o lecortar está enrollando e seguir a la bomba. Continuamos a jugar un habanero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.